Tu no sientes que no importa donde vayamos, la sombra siempre nos persigue Eso es normal, pienso yo Si, el punto es que no confío en la sombra que nos está persiguiendo Si, lee, loco, esa es tu sombra No, esta es negra Todas son negras Saco machete Brazo africano Álvaro, la sombra mandando cunadito a la vaina Yo te dije que esa sombra no era normal Tu siempre estás diciendo Coño, que maldita suerte, no explotó No te muevas, que puede explotar Pero mamá huevo, si no explotó, no ve explotar Muévete pa' ver si es verdad Buenos días, ¿me recuerdas? Es más, ya cierre el céntico ese que tiene en la boca, no me importa si explotó o no la mierda esa Yo a mí que me importa, que a ti no te importe Eh, muchachones, yo estoy aquí por la venganza Entonces, ¿pa' qué tú me dices a mí lo que no me importa? Matar yo a ustedes por matar, sensei mío Yo te dije a ti que a mí no me importa, que a ti no te importe lo que a mí no me importa, mamá huevo Es más, amiguito no me hable ¿Y qué es lo que, coñazo? Amiguito no me hable a mí tampoco, ¿qué es lo que tú dices, mamá huevo? Pues si ustedes se quieren matar, yo los voy a poner a matarse a los dos Si yo comienzo a tirar machitazos como un loco aquí, no es culpa mía ¿Qué lo creas? Compáye, con el brazo derecho de un hombre no se relaja Ese chiste está muy usado ¿Quién te dijo a ti que era un chiste? Tú sabes lo difícil que es jalársela con la zurda Ah, la derecha, ¿verdad? ¿Por qué tú no te pones a pensar en las pobres almas que no pueden usar la zurda Y tienen que hacerse la jalación con la izquierda porque les tocó nacer zurdo y no derecho? Y son tan idiotas que después tú los vas estudiando derecho en la universidad ¿Qué diablos te pasaste, loco? Yo te dije que no me hable, lambonazo, ¿verdad? Ah, el Kakashi, el ninja que negocia ¿Qué es lo que es mío? Buenas noches Podría entrar en negocios con ustedes, pero la verdad es que aunque lleguemos a las negociaciones Nunca lo dejaría vivir a ninguno Uno al piso, falta otro Mamá huevo, ¿y qué es lo que? Y Dan, llégale al flow, eso es lo que importa Usted dijo que no hable contigo, ¿verdad? Entonces no hable conmigo, lambón Ay, cualquiera se queda aquí a ver la pelea Pero luego recuerdo que soy yo que está peleando y se me pasa Ahí sí Bueno Coño, se acabó esta mierda Coño, si me siento nuevecito Güey, Kakuso, yo soy documentado que tú tenías atrás Que lo que con ellos lo compraste Que no me hable, lambonazo del diablo Tú ves, la pelea se torna como un poquito intensa Soy yo que estoy peleando, sí, toda la vaina Pero yo creo que yo me voy a quedar aquí Sí, que bien se siente peleado Chicos, me voy a perder este demente Sin duda, el aire de la rosa de Guadalupe Gordo el diablo, ¿y qué tú haces aquí? Y entonces no van a hacer nada Bueno, plomazo de rayos ¿Qué usted hace aquí? Uff, miel, quina loco, yo soy durísimo Güey, checa marro, vine a decirte que te vaya a pelear con el otro pana Que tiene el tridente de Neptuno pero con tres machetes Y de lao, que ese pana está tirando machetazo a lo loco Y fácilmente me pega uno Arte Ninja, Jutsu Katarro de Fuego Estoy considerando irme con el otro y no con este loco ¿Cómo estará Kakashi? Chicos, marro, pero creo que van a pelear con este pana Diablo, no me puedo quedar aquí Después de eso no tenemos que comprar otro show Chicos, marro, pero Chicos, marro, ¿qué es lo que compas? Y me lo van a dar a todos a mí Ay, la semilla Bueno, manito, vuelta en la misión y hablamos nunca Ah, ¿te echaste a dormir entonces? Nah, pues duérmete para siempre Trajiste lo que te pedí No, mi loco, ya yo he dejado el vicio Los saludos de este video son para Ivana Ordoñez Para Juju Para Freddy Wolf Juju, bienvenida al canal Para Edirton David Para Nathanaer Ortiz Y para Brian Para Yael García Y para Alex Alex Lini Lo... Luis Alex Lini lo... Lo... Recuerden que estoy saludando al final de los videos Y que si comentan mis videos me ayudan muchísimo Así que dejen su comentario positivo Y conquistemos el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!